Oye, que una vez más te voy a demostrar a ti que la especie musical no se liquida tan fácil, ¿oíste? Vive el sol, vive el sol Oye, que es una historia basada en rechos reales, acelera, acelera o peli Un carro de peli no camina, porque no tiene gasolina Cristina le vive peleando por las mujeres que traen la cabina El carro de peli no camina, porque no tiene gasolina Cristina le vive peleando por las mujeres que traen la cabina Mira que problema tiene peli, que no lo puede resolver Mira que problema tiene peli, que no lo puede resolver Su carro se quedó sin gasolina, y él se quedó sin su mujer Su carro se quedó sin gasolina, y él se quedó sin su mujer Un carro de peli no camina, porque no tiene gasolina Cristina le vive peleando por las mujeres que traen la cabina Él tiene un amigo que comenta, que la gasolina no puede comprar Él tiene un amigo que comenta, que la gasolina no puede comprar Le pone la mano en la cabeza y dice, así no se puede trabajar Se pasa la mano en la cabeza y dice, así no se puede trabajar El carro de peli no camina, porque no tiene gasolina Si tú no tienes gasolina, yo tampoco Óyeme peli no me vuelvas loco El carro de peli no camina, porque no tiene gasolina Eh, todo suelta la palanca, ven en Cuba que este carro no arranca El carro de peli no camina, porque no tiene gasolina Jorguito que lo ayudó, y en la carretera solito lo dejó Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Cuando el peli se compró, aquel carro que quería Con una fiesta en el barrio, con tren de algarabía Pero lo que él no sabía no, que a su carro le faltaba Echarle la gasolina, que en el tanque no quedaba ¿Cómo se quedó el carrito de peli? Sin qué, sin gasolina La rubia mirando lo que pasaba Sin qué, sin gasolina ¿Cómo se quedó el carrito de peli? Sin qué, sin gasolina Las manos para arriba y una panada de todo el mundo Sin qué, sin gasolina Oye Coralia Caterin, el barbito, oye bien Acelera, acelera que el carro no toque la primera Acelera, ay, acelera, acelera bien El carro no toque la segunda Acelera, acelera peli El carro no toque la tercera Acelera, acelera, acelera En el carro es primera gozadera El carro de peli no camina Porque no tiene gasolina El carro de peli no camina Porque no tiene gasolina Oye, una y otra vez volveremos Para contar la historia como yo quiera El viaje largo Y vamos a llegar Oye Jolito Dile al hinchan que aquí está Zapata ¿Cómo se quedó el carrito de peli? Sin qué, sin gasolina ¿Cómo se quedó el carrito de peli? 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 Gracias.